Bien, empecemos con el lock screen. El lock screen es la pantalla de desbloqueo. La que trae por defecto mi teléfono, el Samsung Galaxy Ace, es un wallpaper que se tiene que desbloquear deslizándolo hacia un lado. Entonces tras probar varios lockers que traían widgets, diversos atajos, he visto que lo mejor es que no hubiese lock screen para aumentar lo que es nuestra rapidez. Simplemente con un solo clic ya vamos directamente a donde lo dejamos por última vez. Para ello utilizamos una aplicación llamada NoLock con la cual podemos decidir cuando tener o no tener el lock screen. Entonces se puede combinar con alguna contraseña, por ejemplo aquí tengo el icono de NoLock que si le hacemos clic nos dirá si lo podemos activar o desactivar. Cuando está el candado cerrado lo está desactivado. Le hacemos un clic y nos dice que lo ha activado. Ahora cuando lo bloqueemos, cuando lo desbloqueemos ya nos pedirá lo que es el patrón o la contraseña que teníamos puesta anteriormente. Entonces esto va bien para mejorar nuestra rapidez. Si por ejemplo van a un lugar donde creen que lo pueden perder lo activan y cuando están por casa con sus amigos o cualquier cosa pues lo desactivan. Ahora paso a explicaros lo que es el launcher. Tras probar varios launchers, un launcher es la interfaz gráfica que tiene lo que es nuestro dispositivo Android. Yo probé el launcher pro, AWS Launcher, SPV3D, pero finalmente me quedo con el Go Launcher. Aunque desde cuando lo tenemos inicialmente a como está actualmente está muy configurado. Entonces les explicaré cómo conseguirlo y cómo configurarlo. Entonces una vez lo tenemos instalado, todos los links están en la descripción. Pulsamos el botón de menú y vamos a preferencias. Se nos abre el menú de lo que es el Go Launcher. Entonces un ajuste muy interesante es si vamos a preferencias de pantalla, tamaño de la cuadrícula, el que viene por defecto es el estándar, el 4x4. Pero depende del cual sea vuestro dispositivo, dependiendo del tamaño de la pantalla, podéis escoger uno que tenga más iconos en lo que es la pantalla. Yo escogí lo que es el 5x4, ya que de este modo tengo 5 iconos verticalmente, 1, 2, 3, 4 y 5, y 4 horizontalmente. Entonces si vais a efectos, podréis elegir lo que es las transiciones de pantalla y cómo entra y sale el Updrawer. Como veis yo tengo esta que me gusta porque es de las más fluidas que encontré, va bastante bien. Entonces cuando voy al Updrawer aparece en este efecto molino que también es muy fluido, pocas veces falla. Y finalmente lo que es la transición de las diversas páginas del Updrawer. En este caso, yo os recomiendo que no pongáis ninguna, ya que perdéis fluidez. No en lo que es el Homescreen, pero sin el Updrawer. Entonces está bien un apartado que se llama Gesture Settings, ajustes de gestos, porque lo que consigues es que haciendo cualquier gesto, lo que es en toda la pantalla del Homescreen, hagamos algún atajo a lo que queramos. Por ejemplo yo, para activar lo que es la barra de notificaciones, no tengo que ir de arriba a abajo, sino simplemente está donde quiero, bajo el dedo, y aquí tengo lo que es la barra de notificaciones. Puedes configurar que bajando el dedo pasa algo, subiendo, y lo que es muy interesante, es diversos atajos que hay. Por ejemplo, si yo quiero ir a Ajustes, si queréis ir a Ajustes, simplemente con un rápido deslizamiento del dedo, voy a Ajustes. Cámara, aquí tienes la cámara. Puedes hacer lo cual como queráis. Entonces para ello, simplemente mantenéis pulsado en alguno de los iconos del Dock, vais a Gestos, y de aquí ya podéis escoger la aplicación que queráis que se abra por defecto, alguna función. Por función se entiende diversas acciones que trae el Go Launcher, como por ejemplo, bajar la barra de notificaciones. En ese caso yo la tengo en el... partiendo desde el botón del App Drawer, yendo hacia arriba, aquí aparece la barra de notificaciones. Así, si la quiero subir y bajar para ver alguna notificación, simplemente, con estos dos movimientos ya la he visto. Y finalmente, os recomiendo que una vez lo tengáis como queréis, vayáis a Copia de Seguridad y Restauración, y ahí dentro podéis hacer lo que es la copia de seguridad, y así cuando la liáis o la tengáis peor que cuando empezasteis, le dais a Restaurar, y ya finalmente lo tenéis como estaba. Otra de las ventajas del Go Launcher respecto El Launcher Pro, por ejemplo, es que las carpetas son estilo iPhone. Por ejemplo, voy a Multimedia, y se abre de un modo muy estético. Por ejemplo, Juegos, entonces aquí está y mantiene lo que es el efecto de transición, el mismo que el de las pantallas. Por ejemplo, utilidades, y aquí está. Porque, por ejemplo, en lo que es el Launcher Pro, simplemente son muy toscas, son como un cuadrado que aparece de golpe, no es tan bonito. Y finalmente, otra de las ventajas del Go Launcher es que tiene lo que se llama la Go Store, que aparece aquí, que yendo adentro pues podéis descargaros lo que son lockers, temas. Por ejemplo, esto que yo tengo configurado no es ningún tema. Un tema es un conjunto de iconos y funciones que modifican lo que es la estética. Pero este simplemente es el tema que venía por defecto, lo único que es muy configurado. Ahora os explicaré cómo. Ahora paso a describiros lo que es mi barra de notificaciones. Para ello, una vez la tengo aquí, arriba, es la que venía por defecto, esta parte, que es para activar el Wi-Fi, Bluetooth, GPS, datos, rotación automática. Y lo que yo le he añadido es esta serie de ocho iconos, que aquí veis, que son accesos rápidos a diversas aplicaciones que yo uso normalmente, ya sea Facebook, a hostes, la tienda, cámara, música, etc. Entonces, para ello, nos descargamos esta aplicación llamada Notification Taggle, que una vez instalada, podéis hacer hasta crear entre una y dos barras que saldrán aquí arriba. Entonces, para ello, primero os explicará un pequeño tutorial. Entonces, vamos a Notifications y, por ejemplo, activamos lo que es la segunda barra. Aquí tenéis para activar, para poder aquí tener visibles, una serie de ajustes rápidos, ya sea Wi-Fi, Bluetooth, el brillo... Pero a mí me va bien porque lo que tengo son accesos directos a aplicaciones. Para ello, vamos a Custom Apps, os saldrá Add App aquí abajo. Entonces, le damos a Add App. Al principio tarda un poco, ya que ha de cargar todas las aplicaciones. Entonces, simplemente una vez se nos abra, hacemos clic en las que queremos que nos será útil tenerlas aquí. Entonces, aquí están. Por ejemplo, imaginemos que queramos añadir lo que es la brújula. Hacemos clic en la brújula. Entonces, vamos a lo que es las notificaciones. Bajamos hasta abajo de todo y aquí tenemos en el apartado de Custom Apps lo que es la brújula. Por ejemplo, hacemos clic en la brújula y le damos a Guardar, a Save. Entonces, como veréis, aquí ya la tengo, pero el icono no mantiene el estilo con los demás. Entonces, si queramos tener, por ejemplo, 5x5, vamos a More Options, Icons and Colors y de este modo podremos hacer que el icono concuerde con lo que son los demás. Hacemos clic en el icono deseado y se nos abrirá lo que es la galería. Más tarde os explicaré cómo tener los iconos estos que son en plan futurista. Por ejemplo, hagamos clic en la que queramos, por ejemplo, esta de piratas y aquí está la brújula. Entonces, una vez bajado, aquí ya nos saldrá con el nuevo icono. Esto es muy productivo ya que estando en cualquier lugar, simplemente desde la barra de notificaciones vamos directo a lo que es la aplicación o ajuste que deseamos. Ahora os explicaré lo que es mi wallpaper. El wallpaper es la imagen de fondo que como veis está en movimiento y es muy llamativa. Para ello vamos a fondo de pantalla y una vez seleccionado el Pixel Rain, que es como se llama, vamos a lo que es a los ajustes. Le damos a Configurar y aquí nos saldrá un menú. La mayoría de ajustes están en el apartado Rain Drop Settings. Aquí podemos escoger los colores de los cubos que bajan. Entonces podéis hacer cualquier combinación de colores que queráis, tipo arcoiris o lo que sea. Como veis, yo he hecho una combinación de varios tonos azules con el cual se consigue este efecto, pero lo podéis configurar como vosotros queráis. Aquí podéis hacer clic en el color y escogerlo. Entonces, es muy configurable este wallpaper. Puedes elegir el número de caídas a la vez, podéis llenarlo todo de cubos, pocos, podéis cambiar su tamaño, tamaño aleatorio, la velocidad... Bueno, esto mejor dejo que cada uno lo vea por sí mismo, ya que es muy curioso. Aquí podéis cambiar lo que es el efecto con el que los cubos petan al llegar a lo que es la base. Entonces, la verdad es que es un wallpaper muy fluido. Pocas veces laguea y siempre está activo. Y la verdad es que el resultado es muy positivo. He probado varios en movimiento, pero consumen mucha RAM, gastan batería, a veces laguean y este el resultado ha sido muy positivo. Ahora paso a explicaros lo que muchos os preguntaréis cómo he conseguido tener toda esta serie de iconos que mantienen el estilo entre ellos. Para ello, descargamos una aplicación llamada Metro Station, que simplemente es una colección de iconos. Aquí está el Metro Station. Le hacemos clic y cuando lo abrimos nos saldrán muchos cientos de iconos que mantienen este estilo entre ellos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que vayamos a querer este simplemente de aquí. Hacemos clic en él y podemos escoger lo que es el color. Si lo queremos en blanco, como ha sido mi caso, hacemos clic aquí abajo y ya nos dice que ha sido guardado en lo que es la galería. Entonces, si por ejemplo, música, lo desplazamos a la pantalla del homescreen, hacemos clic en él y le damos a reemplazar. Icono personalizado que nos llevará a lo que es nuestra galería y todos los que guardemos se nos creará una carpeta y se nos guardará en él. El más nuevo saldrá que ir a la izquierda. Hacemos clic en él, seleccionamos todo el cuadrado, le damos a guardar y ya tenemos... Bueno, en este caso, música no concuerda mucho con el significado de este icono, pero es para que veáis cómo conseguir esta serie de iconos que tenemos aquí y que la verdad con esta colección de iconos es muy completa y la verdad es que os gustará. Podéis elegir entre montones de iconos. Ahora os explicaré un widget muy productivo que se llama Battery Disk. Es simplemente un widget que nos dice el porcentaje de batería restante que nos queda en nuestro teléfono. Es este disco que veis aquí. Si habéis visto la película Tron, pues veréis que mantiene su estilo. Aquí nos dice que tiene el 35% de batería e incluso nos dice lo que es la temperatura de esta. Entonces, la verdad es que es muy útil ya que podéis cambiar el tamaño de 1x1 o 2x2, como es mi caso. Y la verdad es que he probado muchos, pero este es el que más mantiene lo que es el estilo futurista de mi teléfono. Entonces, si hacemos clic, podemos cambiar incluso el color. Aquí está. Lógicamente, el que me va a mí mejor es este azul. Y nos dice lo que es la salud de la batería, el tiempo restante, la temperatura de esta. Bueno, la verdad es que es muy útil. Os lo recomiendo. Ahora os explico lo que es un widget que se llama Linterna. Lo podéis descargar desde el Play Store. Os dejo el link en la descripción. Que hay muchos widgets y aplicaciones que hacen de linterna para Android, pero la mayoría son fake, son malas. Simplemente son aplicaciones que dejan lo que es la pantalla en blanco o tienes que entrar en ellas y luego en una serie de opciones activas lo que es el flash de la cámara. Y este es uno que simplemente desde el home screen o desde donde queráis, hacéis clic en ella y ya tenéis activo lo que es el flash de la cámara. Como veis, el resultado es muy rápido. Ahí está. Y la verdad es que está muy bien, porque hay otras pero no son tan rápidas como lo es esta. Bien amigos, finalmente les explico una aplicación llamada ClockR, que lo que hace es tener en el home screen, en modo widget, la hora del teléfono en un estilo escrito. La lástima es que de momento solo está en inglés, pero aquí dice 12.24. Es decir, si vamos a la hora, aquí nos dice las 12.24. A mí me gusta porque mantiene lo que es el estilo y es bastante configurable. Podéis configurar el tamaño de este, los colores, está muy bien. La verdad es que he probado varios, tipo Minimalist Text, y la verdad es que este es el que da mejor resultado y lo mejor es que consume pocos recursos. Un ajuste rápido que probablemente conocéis es el de yendo a ajustes al apartado Pantalla. Si vais a animación, si seleccionáis todas las animaciones, como he hecho yo, os hace un efecto de transición entre los diferentes menús de las aplicaciones. Cuando salís de las aplicaciones y yendo hacia el home screen, hace un efecto tipo zoom. Y bueno, no consume mucha batería y realmente es que es bastante impresionante todos los efectos, como podéis ver. Bien amigos, y con esta serie de aplicaciones podéis conseguir que vuestro teléfono parezca visualmente el doble de atractivo a lo que es el iPhone 4S y el Samsung Galaxy S2. Espero que os haya gustado esta review y bueno, y aquí no he pensado nada que decir. ¡Chao! Ahora os enseñaré lo que es la barra de notificaciones. En ella tenemos esta serie de... De... ¡Fuck! Bien, esta aplicación es simplemente un pack de iconos que por ejemplo, si queréis este para el reloj, simplemente haciéndolos.